Un cordial saludo para todos ustedes. Yo soy la pastora Elaine Enríquez, contenta de invitarlos los sábados en la tarde a nuestro servicio de One Vision Ministry. Estamos localizados en el Doral. Si ustedes están cerquita de nuestra área, qué lindo que puedan venir y celebrar a Cristo juntos con nosotros. Quiero conocerlos, quiero hablar con ustedes, compartir cualquier novedad que ustedes tengan alguna inquietud sobre las cosas de la fe. Qué lindo, qué hermoso poder compartir a través de Facebook Live. Pero si ustedes nos pueden llamar al 786-867-7714, que es el WhatsApp, o también pueden llamarnos al 786-302-9247. Ahí ustedes pueden preguntarnos para poderles informar aún más de lo que este segmento les pueda ofrecer. Nos vemos muy pronto. No se olviden, One Vision Ministry. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!